Hola, soy Valentina de Abreu, La Chama y bueno, hoy me encuentro en Pelucas y Postizos y ahorita que se acerca esta época tan especial que es Halloween tienen que venir por acá para que encuentren su disfraz ideal porque hay de todos los disfraces posibles en el mundo recuerden que Pelucas y Postizos está de moda ¡Suscríbete al canal! Pelucas y Postizos